Bueno, estamos tratando de terminar, no ha sido un campeonato como queríamos nosotros, hemos tenido varias dificultades con el tiempo, el tema de las cenizas, el tema de Semana Santa que tuvimos que suspender algunas fechas por que algunos padres aprovechan y se van de vacaciones, y bueno, y ahora la lluvia que no nos deja terminar. Así que para este fin de semana tienen fechas programadas, tenemos entendido. Sí, para este fin de semana estamos ya con tres fechas programadas, aprovechamos el feriado del 25 y bueno, trabajando firme para llegar a la final del 30 de mayo. Bien, así que la final sería el 30 de mayo, no se mueve por ahora. No, por ahora si el tiempo nos acompaña no se mueve. Nelly, contanos cuántos jovencitos han estado participando de este campeonato, pues sabemos que cada vez se suman más jóvenes de toda la comarca a la Liga de Fútbol Infantil. Sí, bueno, son 18 escuelitas y creo que estamos cerca de los 2.000 chicos. ¿2.000 chicos en este año? Sí, sí, muchos chicos. Bien, muchos jóvenes. Sí, sí. ¿Cómo se ha estado trabajando? ¿Cómo han estado participando los papás? Bueno, los papás siempre acompañan, los que pueden, porque a veces por los horarios de trabajo no se puede, pero bien, bien, se ha desarrollado, como dijo Johnny, fue muy largo, y tuvimos que suspender en varias ocasiones, no por gusto nuestro, sino por una de las inclemencias del tiempo, por la ceniza, y por eso se hizo tan largo. Pero bueno, estamos llegando al fin y esperemos que el tiempo nos acompañe. Nelly, ¿qué canchas se están utilizando en este momento para los encuentros? Bueno, en realidad, hasta el fin de pasado, se ocuparon todas las canchas, digamos, Unión del Sur, Torino, Los Olmu, Deportivo Bosón, Güemes inclusive, para los más chiquitos, me estoy olvidando de alguna. ¿Pero en el estadio municipal están pudiendo trabajar? Todavía no, creo que las finales sí, vamos a poder usarla en la final. ¿Y cuál es la problemática que todavía no puede funcionar? ¿Por lo menos el fútbol infantil allí? ¿En el estadio? La verdad que no sé, si es porque está en construcción, no nos han dado todavía, no lo hemos pedido tampoco, nosotros no hemos manejado con las canchas que tenemos. Bien, entonces la final sí se jugaría en el estadio municipal. Sí, las finales sí, así que bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Bien. Bueno, Ramón, contanos, es muy importante que los jovencitos se sumen al fútbol, el Club Unión también sigue trabajando muchísimo para la liga infantil. Contanos, ¿cómo has visto el comienzo de este año 2015? No, la verdad que este año vino bien, como decían ellos, ha sido duro, ha sido largo, pero bueno, hay que destacar el trabajo que se hace en los barrios, en los clubes, en los delegados, porque son los que llevan todos los fines de semana adelante. Nosotros somos parte de la liga, de la comisión, pero los que nos ayudan todos los fines de semana, y los que llevan todos los chicos son los delegados, y los que se han puesto la liga al hombro. Así que, no, creo que vamos a terminar bien, ahora solamente el tema del clima, pero, no, lo vamos a terminar, y bueno, esperando después el desalón. Gracias.